King Jai es un mini flotador de color naranja que le puede salvar la vida. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias El dispositivo de solo 160 gramos de peso se adapta a las muñecas de todas las personas mayores de 6 años. Cuenta con un cartucho reemplazable de dióxido de carbono que se abre cuando tiras de la pequeña palanca. El gas liberado llena la bolsa que se guarda en un pequeño compartimento. El mini flotador es de color naranja para que resulte fácil de ver y su forma hexagonal permite agarrarse a él con facilidad. El equipo se complementa con un silbato para pedir ayuda si estamos lejos de otras personas y una pequeña brújula integrada en la pulsera. El King Jai es fruto de la imaginación de Tom Agapides, un estadounidense que lo inventó después de que un amigo suyo se ahogara. Su creación no puede sustituir un chaleco salvavidas, pero se mantiene con vida hasta que llegue el rescate. El King Jai es fruto de la imaginación de Tom Agapides,